Nos encontramos todavía en pandemia. Es cierto que las cifras afortunadamente han descendido tanto en el número de casos como en el número de ingresos, tanto en hospitalización como en las unidades de vigilancia intensiva y también el número de fallecidos. Pero no podemos relajarnos en el sentido de olvidarnos de este virus SARS-CoV-2 causante de la pandemia COVID-19 está todavía con nosotros. Gracias a las medidas de prevención, a los confinamientos que tuvimos y sobre todo a las diferentes vacunas hemos conseguido limitar la expansión del virus. Pero el virus existe y no hay más que ver la información que recibimos de otros países de otros continentes para saber que no está erradicado. Por lo tanto, aunque estemos en el tercer año de pandemia, sobre todo las personas vulnerables, aquellas personas mayores, personas que tienen diferentes enfermedades crónicas o sobre todo si tienen inmunodeficiencia deben de seguir manteniendo las medidas de precaución para intentar evitar adquirir esta infección por el virus SARS-CoV-2. Sabemos que no es lo mismo en una persona sana y joven que en una persona de edad con diferentes patologías cardíacas, pulmonares, renales o hepáticas. Por tanto, atención y no es una cuestión solamente de los profesionales sanitarios, sino que toda persona que pertenece a estos grupos de riesgo debe de tener seguir cuidándose para evitar adquirir la infección por COVID-19 que, insisto, todavía no se acompaña y, por tanto, todo lo que sea prevenir siempre será bueno. Atención al COVID-19.